La convocatoria para maestro de cargo de nuestra escuela, estamos en sesión permanente desde el 21 de enero. 23 y 24 de enero se llevó a cabo el registro de los profesores para candidatos a cargo de nuestra escuela. El día 27, tal como lo marcan nuestra convocatoria, la Comisión de Registro de Aspirantes elabora un dictamen de cumplimiento de los aspirantes e informa el resultado de este consejo. Porque le pido a alguno de los integrantes de la Comisión de Registro, que está formado por el ministro Anastasio, como parte de los funcionarios de la Comisión de Registro, como parte de los docentes, la compañera Fanny, como parte de los estudiantes, los rindan el informe, por favor. El informe que elaboramos para la Comisión de Registro de Aspirantes elabora de la Escuela Superior de Economía, desde Ciudad de México a 27 de enero de 2020. Asunto y cuento de la Comisión de Registro. La Comisión Constitucional de la Escuela Superior de Economía presente. En las instalaciones de la Escuela Superior de Economía, el Instituto Politécnico Nacional, 5 de la calle Ocán de Aguapleta, número 76, colonia de San Francisco de Díaz Cáceres, alcaldía Miguel Hidalgo, de la Escuela de México. Siendo las 11 horas del día 23 de enero del año 2020, se reunieron en el auditorio de la Chino-Maritano Rolán, ubicados en el edificio C, segundo piso, la C, Valmi Silva, o el coche, y su carácter de consejera Lutas, el maestro de ciencia, Roberto Ortega Tirada, como consejero profesor, y el licenciado Natasio Ramírez Montalés, como consejero representante de la autoridad, con el propósito de instalar la Comisión de Registro de Aspirantes a maestro decano de la Escuela Superior de Economía, como se indica en la respectiva convocatoria. Una vez instalada la comisión, se procedió a registrar los aspirantes en el orden que se presentaron. La licenciada María Guadalupe Pérez Torres, con documentación completa, en tiempo y forma, o lo que cumple con los requisitos para aspirar a maestro decano. Licenciado Mario Contreras Aguirá, con documentación completa, en tiempo y forma, o lo que cumple con los requisitos para aspirar a maestro decano. El licenciado Antonio García Silva, con documentación incompleta, no presentó solicitud de registro, así como por último, en el resumido y en extenso, no se presentó con firma autógrafa, el interesado en formato PDF, con lo que no cumple con los requisitos para aspirarse a maestro decano. La comisión de registro se retiró de lugar el día 24 de enero a las 18 horas, como se indica en la convocatoria respectiva. Se anexa a la presente, los expedientes con información solicitada, en la convocatoria, la USB con información en PDF, y el dictamen de cada uno de los aspirantes. Este es el informe, ahí vienen los expedientes, y el mismo número, registro, y la USB viene el proyectado no de la vez. ¿Esta se la puse? Sí, esa se la puse. Gracias. 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 Muchas gracias. Entonces ya tenemos concluidos los trabajos de esta comisión, y ya sabemos que entonces tenemos dos candidatos, la maestra Guadalupe Fresa Torres, y el maestro Mario Pontea Aguilar, y en el fin cumplen todos los requisitos. El día de hoy, para el último, vamos a hacer unos convocados en esta sesión permanente, porque les doy las gracias, y les recuerdo que la siguiente sesión permanente es el 29. El 29 a la 1. Sí, les mandamos mensaje antes. Entonces eso sería todo, muchas gracias. ¿Qué pasó? ¿Cuándo va a ser la votación? El 29. ¿Cuándo se va a presentar? No, si leemos la convocatoria, tenemos que pegarnos explicándonos. ¿La convocatoria? No, no has leído. No existe la convocatoria, ¿verdad? Se revisa la convocatoria. Es importante que se revise la convocatoria, porque tenemos que pegarnos explicándonos. La convocatoria está publicada desde el Partido de la Gaceta, tanto en la página del UPN, como en la página del ESPOL. ¿De acuerdo? Gracias, que tengan un excelente día. Gracias.